Festival de Frutos del Mar en Caleta, Córdoba, otro fin de semana muy exitoso que se dio con una apuesta que realmente tiene que ver con las necesidades de los habitantes de ese barrio portuario, los feriantes, todos aquellos que han solicitado volver con este tipo de iniciativas que realmente tuvo un marco popular y de asistencia muy importante. La verdad que estamos más que felices porque desbordamos de gente. La convocatoria que tuvimos es mucho más de la que nosotros esperábamos, así que aquí estamos a full con el tema de la comida, con el tema de las bandas, con los bailes, con todo, tratando de ofrecer lo mejor que podemos. Y bueno, ya hoy es el último día, estamos con las bandas de rock, nos extendemos hasta las 12 y bueno, invitando a todos, el que todavía no ha venido, el que todavía nos quedan mariscos y bueno, muy agradecidos con toda la ciudad. Y decías que ayer, en el caso de lo que esto es tan, tu puesto fueron 230 pedidos, un solo puesto. Sí, sí, eso fue nuestro puesto y así todos los puestos porque estaba lleno la gente, alguna viene medio apurada, otra sabe de que viene a pasear, de que tratamos de poner lo mejor que ponemos, más allá de lo que es la calidad de nuestros productos, la buena onda, de charlar con los clientes, de explicarles de qué se trata la fiesta en sí, y bueno, y de invitarlos ya para la próxima de Semana Santa, que esperamos de que sea mejor. Así que la verdad estamos muy contentos, hoy tercer y último día de cierre, colmó las expectativas, realmente superó lo que nosotros tenemos programado, así que la verdad estamos muy contentos, así que bueno, de parte del Estado Municipal, a través de nuestro Intendente, el señor Linares, vamos a seguir apoyando, y bueno, ya vamos a anunciarlo, de hecho fue tan exitoso esta feria que en Semana Santa se ha programado realizar otra, así que bueno, en Semana Santa ya se van a enterar, vamos a realizar otra feria con la misma dinámica y estilo. ¿Es importante el acompañamiento a este tipo de cooperativas para realizar estas actividades que juntan a mucha gente? Sí, realmente la cooperativa está muy contenta, la verdad que la familia comodorense igual, dado que uno ve que en los feriados largos como la familia comodorense se vuelca a estos espectáculos, así que realmente vamos a seguir acompañando y estamos muy, muy, muy contentos.